Bueno, vamos con las tres lecciones que nos dejó la derrota del Real Madrid contra el Deportivo Alavés. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al laboratorio, bienvenidos ya al tres lecciones de ese horroroso encuentro del Real Madrid ante el Deportivo Alavés, pues que le deja con una situación bastante precaria en la liga. En este vídeo, bueno, voy a coger el ordenador, me voy a meter en el laboratorio para enseñaros lo mal que atacó el Real Madrid y lo mal que también se defendió. Y luego veremos con algunos datos sobre el bajo rendimiento de algunos futbolistas, pero primero vamos ya al laboratorio. Bueno, vamos a empezar ya un poco a meter bisturí en lo que le pasó al Real Madrid, porque si el otro día veníamos de un vídeo en el que os decía cómo había destrozado tácticamente Zinedine Zidane a Conte, podemos hablar de que el otro día, pues, Machín le hizo a Zidane también un jeroglífico imposible de entender. Yo creo que se vio muy bien, Machín, el vídeo de lo que había hecho el Inter de Milán o lo que había, cómo había manipulado el Real Madrid al Inter de Milán y dijo no me vas a pillar de la misma manera. Vemos aquí esta, por ejemplo, en la que ya veis que le dejaba iniciar en algunas situaciones a Varane. Esto es muy importante que veáis los futbolistas del Alavés, los tres centrocampistas que puso, lo bien que estaban ahí plantados y lo disciplinados que fueron, entiendo que por instrucciones de su entrenador para no salir a las presiones, para no ir desbocados como hacía Arturo Vidal, por ejemplo. En esta jugada, bueno, ya vemos que al final la acaba rifando Karim Rafa Varane desde la salida de balón. No es muy importante esto, pero, o no es muy importante, no es tan significativo porque no ocurrió tantas veces pero me había parecido interesante, pero aquí ya vamos a ver una jugada que es más esclarecedora. Veis lo juntito que está el Deportivo Alavés. Ahí es muy complicado que haya balones entre líneas porque no hay entre líneas, propiamente dicho, pero aún así ya veis cómo los futbolistas, y vamos a ir pasándolo un poco, cómo los futbolistas nos salen a Toni Kroos. Veis que esta captura es del segundo 47, 24-47, esta 24-49 y el bloque del Alavés sigue exactamente ahí igual y sigue muy interiorizado además, y están los futbolistas ahí metidos. Al no salir ningún futbolista a la presión de Toni Kroos ya no se genera un espacio a la espalda de ese futbolista. Lo que tenéis aquí subrayado que son a Sart y Mariano, más allá de que Mariano no sea un futbolista que ocupa muchos espacios intermedios, no tienen dichos espacios, y aquí lo que hace Kroos, pues con buen criterio, es jugar a la banda donde esta es una de las jugadas de cabecera del Real Madrid, que es aprovechar esto para darle amplitud, poner en juego, en este caso, a Lucas Vázquez. Hace una buena apertura como las que suele hacer Toni Kroos, pero aquí vamos a ver una cosa que he detectado yo, que le llevó al Real Madrid a ser muy previsible, y es que ninguno de los interiores, una vez que se abría el lateral derecho, fue suficientemente agresivo como para intentar atacar un poquito a la espalda, aunque estuvo muy bien posicionado a la vez, y hay que reconocerle eso, a la vez fue perfecto en cuanto a su disposición táctica. Pero aquí tenéis esta situación de Marco Asensio, en la que si veis, se podía atacar perfectamente. En cuanto él intuye este movimiento, esta es una que hace muy bien Fede Valverde, si ya lo vas a hacer cuando te llega la pelota a Lucas Vázquez, ya es tarde, pero Fede lo intenta muchísimas veces, rompe a la espalda, y eso permite poner en juego a otros futbolistas como los rematadores, especialmente Mariano. Al final se queda como apoyo Marco Asensio, y es una jugada que vuelve hacia atrás. Se la da Asensio, Asensio recibe exactamente dónde está, vuelta a empezar, capacidad de sorpresa absolutamente cero. No me parece mal para nada lo de los centros, siempre y cuando se mezcle. El otro día hubo hasta 40 centros, Lucas Vázquez es un gran centrador y fue el que más eficiencia tuvo, con 4 de 11, le puso un para Mariano realmente buenas, pero eché mucho en falta esa capacidad de ruptura para intentar ganar línea de fondo y para intentar poner en juego a la gente que carga el área. Esta jugada es igual, pero cambian los protagonistas. Está Rodrigo, había mandado a Asensio, entiendo, a la otra banda, recibe también aquí Lucas Vázquez, y ya veis que es muy clara para que Rodrigo Vázquez pudiera atacar. Esta es mucho más clara incluso que la de Marco Asensio. Tenía ahí ese hueco a la espalda, no lo ataca, de nuevo se apoya en corto y de nuevo vuelta a empezar y cero opciones de sorprender al Deportivo a la vez. Este creo que fue uno de los problemas graves que tuvo el Real Madrid, que nadie se movía, era absolutamente todo al pie, al pie, al pie, al pie. No había un desmarque de ruptura de los futbolistas interiores, no había un desmarque de apoyo de Mariano. Eso fue un gravísimo problema para el Real Madrid, que le llevó a tener generalmente un movimiento de balón predecible, un movimiento de balón que solo acababa en centros y un movimiento de balón insuficiente para descoordinar a un equipo que el otro día, además, repito, fue perfecto. Vamos a ver ahora un poco esto, que en la segunda parte se empezó a ver a medida que, bueno, ya el cansancio aparece, ya la frustración de verte por detrás en el marcador también aparece y aquí tenemos esta jugada en la que ya veis, bueno, el horror reposicional que es el Real Madrid, en este caso con hasta cinco futbolistas prácticamente puestos en la línea del área, puestos muy juntos. Hay tres que están prácticamente pegados y que son tres jugadores que tampoco es que haya, en fin, está Casemiro, aquí como lo tengo subrayado, buscando un balón de espaldas, está Vinicius ahí buscando a banda cambiada encima, un balón de espaldas, o sea, están por estar, la altura de los laterales es altísima, lo cual, bueno, no es malo eso en cualquier caso, pero aquí ya vais a ver cómo con un despeje intencionado, que me gusta llamarlo a mí, despeje orientado de la guardia, pone en carrera el alavés a José Lu, perdón, a Lucas Pérez, junto a Rafa Varane. Rafa Varane no está bien y es una evidencia y le va a ganar la carrera, o no le va a dejar tirado, pero le va a ganar la pelota Lucas Pérez con 50 metros a Rafa Varane. Aquí en descarga de Varane y en descarga de Nacho hay que decir que esto es un escenario absolutamente terrorífico para dos defensas centrales, jugar con un equipo tan mal posicionado en fase ofensiva que le permite al equipo rival salir sin ningún tipo de problemas, más allá, repito, de que esto fue un balón largo, es un poco particular esta jugada, pero de todas formas quedados también, aquí está subrayado, es Lucas Vázquez y es Kroos, donde empiezan la carrera junto a José Lu, que es quien va a acabar rematando, y al final no regresa tampoco ninguno de los futbolistas del Real Madrid, o sea, al final es un poco también, un poco una dejación de funciones. Y esta es otra jugada similar, también en la que hay una recuperación de balón del Deportivo Alaves, y de nuevo está muy mal parado el Real Madrid y es un balón a la espalda solo para, en este caso sí, Lucas Pérez, que es quien va a acabar definiendo, y que le deja solo a... con Courtois, vamos, Courtois la tapó, pero era una jugada, de nuevo, pues bueno, absolutamente dramática para los intereses del Real Madrid, en una tónica que se está produciendo mucho esta temporada en la que el equipo es totalmente vulnerable en el juego de atrás, y creo que muchas de las veces que está siendo vulnerable en el juego defensivo, digamos, o en el retroceso, es porque está muy mal parado, muy mal posicionado a nivel de ataque, y ahí es muy complicado robar el balón, y es muy complicado que cuando lo pierdas estés bien situado. Y una cosa también que tiene que ver con esto, después de haber analizado ya el vídeo del partido, es que, bueno, hubo muy poca movilidad de los futbolistas, y que es un equipo que tiene muy poco uno para uno en algunos futbolistas, especialmente los futbolistas que ocupan la banda. Para que os quedéis un poco con la copla, Marco Asensio directamente no intentó ningún regate, cero de cero. Vinicius intentó uno sin éxito, y Rodrigo intentó uno sin éxito. Son tres jugadores que, los problemas del Real Madrid, para no tener este juego interior, que el otro día no tuvo, para no mover a la defensa del lugar en base a movimientos, en base a circulación de pelota, en base a desmarques, pues tampoco tiene ahora mismo la capacidad en sus futbolistas para darle un balón bueno, porque hubo buenos balones de banda a un futbolista que tire un uno para uno y que se marche de alguien. Eso es un auténtico drama para un equipo tan predecible, y para un equipo que a veces, pues bueno, con estos rivales que le hacen esas dos líneas tan juntas, que eso es muy difícil de atacar siempre en el fútbol, seas el Madrid o seas quien sea, pero si a eso le añades que no hay prácticamente ningún tipo de desborde en estos futbolistas, pues repito, es un auténtico drama. Al final, sobre todo viendo y viendo el vídeo del partido, situaciones como estas de no encarar, situaciones de no moverse, situaciones de todo al pie, de no desmarques de ruptura, bueno, pues un auténtico drama lo que se vio en el ataque del Real Madrid, y sí que es cierto que al final hubo remates buenos, especialmente, bueno, algunas situaciones de Mariano, pero al final, en juego por dentro y en situaciones de llegar a línea de fondo con claridad, de segunda línea, etc., podían haber jugado seis días que no hubieran encontrado goles. Y luego hay otro tema que se lo he comentado ya, Nacho, en la rueda de prensa, que es que los parámetros defensivos que sigue emitiendo el equipo son realmente, realmente tétricos. Al final, le he dado los datos a Nacho, es un 38% más de ocasiones claras, es un 66% más de goles encajados, es un 22% más de disparos recibidos, y bueno, pues es una situación que ya empieza a ser dramática para este Real Madrid, porque, repito, hay un patrón bastante claro. Al final, bueno, van a tener que encontrar ciertas soluciones, pero el tema es lo que os decía ayer un poco en el directo, que parece que ni hay en alguna textura de partido, y sobre todo viniendo de un esfuerzo acumulado, etc., no hay soluciones ofensivas lo suficientemente ricas, y luego tampoco hay un repertorio, una calidad o una técnica individual, o un atrevimiento individual que supla esa carencia quizás esquemática que sí que tiene el Real Madrid en algunas texturas de partido. Así que nada, chicos, hasta aquí el 3 lecciones de esta semana, bueno, de este partido, luego en un ratito o en nada tendrás también la previa del partido contra el Shakhtar, en el cual además pondré mi pregunta a Nacho, lo último de Asarte, etc., así que deja tu comentario sobre el 3 lecciones, suscríbete al canal si es que no lo estás, y nos vemos en el siguiente.